bienvenidos al canal tutorial este nuevo vídeo hoy les traigo un vídeo tutorial de cómo volver a la versión clásica de youtube le damos a personalizar canal luego cuando se meten en las vistas para ver de repente las estadísticas de youtube predeterminadamente les va a salir la versión reciente es decir la versión beta de youtube y como pueden ver bueno estamos en estudio beta la versión reciente anteriormente cuando tocábamos en ajustes nos podíamos dirigir directamente a tocando una opción a la versión anterior hoy en día como pueden ver no nos da ninguna opción así que tenemos que tocar en esta en esta última opción que sale como un muñequito saliéndose y bueno aquí nos van a pedir una opción para redirigirnos a la versión antigua la versión anterior ustedes tocan en la casilla cualquier opción que sea la suya y bueno le dan seguir como pueden ver directamente ya los dirige a la versión anterior de youtube realmente muy fácil y sencillo si les ayuda recuerden suscribirse al canal nos estarían ayudando un montón recuerden comentar si tienen alguna duda con gusto responderemos recuerden dar like y compartir este vídeo con sus amigos hasta un próximo vídeo tutorial